...on air with Ryan Seacrest, World Premiere. ¡Gol! ¡De Cuba! ¡Le pegó Vaquero llegando desde la primera línea de volante! ¡Se hincha la valla del Cosmo! ¡Llegó el primero de Cuba! ¡Cosmos 4! ¡Cuba 1! ¡Van al centro! Nuevamente la número 5 para Jose, que prefiere tocar atrás. Aquí estaba llegando ese tela. ¡El remate, Sandy! ¡Tiro de esquina para el Cosmo! ¡Bien! ¡Mandándola por encima del arco! ¡El cancerbero de la selección nacional!